Hola, hola a todas, bienvenidas a Un Mundo. ¡Ay, pero qué recibimiento, tantos aplausos! Me encanta esta tribuna que ha venido en el día de hoy. Estamos felices de estar acá acompañándote en una tarde nueva de sábado acá en la pantalla del 8TV. Y tenemos un gran programa, como siempre por delante, gran, gran programa con gran contenido. Por supuesto, porque estamos comprometidas con vos en darnos el permiso cada sábado que tenemos ahí en tu casa. Por eso es que toda la información que hoy te brindamos está certificada. Como siempre. Garantía. Así es. Seguinos en las redes sociales, arroba junto a ellas, arroba anguerraele, arroba pili-hblarga. Enterate de todo lo que sucede toda la semana, de lunes a lunes subimos todo el contenido. Y por supuesto que te brindamos los mejores consejos como este. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583. Con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Muy bien. En el día de hoy te vamos a estar presentando en nuestro bloque salud a la doctora Martina Siciliani. Ella nos va a estar hablando de dos temas. Ginecología regenerativa y HPV. Todos los cuidados que tenés que tener acerca de esta sintomatología. Muy bien. La doctora Gómez Roseló nos va a estar visitando en piso para hablar de esta tendencia, de estas noticias que tuvimos en nuestra provincia por los casos y el caso de abuso sexual que tuvimos en nuestra provincia. También esto tan hablado a nivel país. Y por supuesto que la información certificada está de la mano de los profesionales. Es por eso que vamos a hablar de relleno facial, relleno de labios, hidratación con la doctora. Como te contábamos en piso nos vimos hasta el centro de estética de la doctora María Eugenia Nemeshaid. Muchas gracias por recibirnos. A nosotros y a toda la comunidad y junto a ella hoy vamos a estar hablando de hidratación de labios. No todo relleno o aumento de labios quiere decir que vamos a dejar un volumen o un labio muy grande. Sino que vamos a ir buscando lo que es la estética de tu labio. Yo voy a trabajar sobre tu rostro. La hidratación es un paso previo que es como para generar esa juventud o devolverle al labio esa juventud, o esa humedad que teníamos cuando éramos jóvenes. Y por ahí vamos viendo que el labio se reseca, hay pequeñas arruguitas. Bueno, podemos trabajar con un ácido hialurónico de baja densidad. Quiere decir que no va a generar tanto volumen. Y va a devolverle esa juventud al labio que buscamos. Perfecto. ¿En qué consiste este tratamiento? Bien. Este tratamiento, como yo te decía, se hace con un ácido hialurónico. Es un producto que es reabsorbible. Siempre es importante tener en cuenta que el profesional elija un ácido hialurónico que esté aprobado por la FDA, o sea que tengamos un respaldo de un laboratorio y que el profesional esté capacitado. Porque hay muchos vasos, hay muchos elementos anatómicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar un ácido hialurónico. Perfecto. ¿Sí? Doc, hablamos de estética, como nos contamos recién, que se puede ver como un labio más sano, pero también estamos hablando de salud. Exactamente. A ver, Pili, siempre hablamos de lo lindo, pero también está bueno hablar de los efectos adversos o las consecuencias de hacer un procedimiento con un profesional que no esté especializado y con un material que no esté aprobado. Yo vengo diciendo y vengo explicándole a los pacientes que de estos productos hay productos que no son originales, que no vienen de laboratorios, son productos falsos. Entonces eso está arruinando y va a arruinar nuestra salud. Entonces eso hay que tener cuidado. Es un procedimiento mínimamente invasivo, pero es algo que vos estás colocando a tu organismo. Entonces eso tenés que tener en cuenta siempre elegir un profesional que esté capacitado y con un producto que esté aprobado. ¿En qué va a variar? En el precio. Exacto. Eso hacemos siempre hincapié en toda la comunidad de junto a ella justamente, de conscientizar que siempre cualquier tipo de práctica que te haga, seas con un profesional, sepas qué es lo que te están poniendo. Exactamente. Es más, el profesional, una vez que determine el procedimiento, primero tiene que abrir el producto delante tuyo, segundo, te tiene que dar una etiqueta que tiene el número de lote y sabes el producto, qué es lo que le estás colocando. Porque por ahí si vos vas a otro profesional o viene otro, el paciente que viene derivado de otro profesional, yo siempre le pregunto qué le han puesto. Por ahí el ácido dialurónico se reabsorbe más fácil en personas, o más rápido en personas que son deportistas, o en personas que tienen ascensos y descensos bruscos de peso. Entonces, dura un poquitito menos. Pero lo normal es entre 8 a 12 meses, que es lo que dura. Perfecto. Y lo más importante siempre es realizar una consulta, porque no es lo mismo que vengamos y, digamos, quiero este tipo de labios a que sea algo armónico, algo estudiado según la cara de cada paciente. Totalmente, yo trabajo sobre tu rostro, no sobre el rostro ni de Instagram, ni del filtro, ni de la foto. Exactamente, bueno, un placer. Muy bien, qué genial la doctora María Eugenia Nemesheik. La verdad que tiene los mejores consejos y en este caso te estuvo presentando todo ahí para rellenos faciales. Muy bien, vamos con Consejito. A ver, ¿el mejor lugar de Yerba Buena? Muy bien, y el Junto a Ellas de hoy está muy relacionado a la salud, pero también a la lucha y a nuestro género. Por supuesto, como todo lo Junto a Ellas de todas nuestras temporadas. Quédate y disfrútalo. Pero antes de irme al corte, que ya me están retando, tengo un último consejito, a ver. Ahora sí me voy, y te digo que te quedes porque tenemos un último bloque muy, pero muy interesante. Ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal! Seguimos compartiendo en este espacio. Junto a Ellas te recuerdo que nos sigas en redes sociales arroba junto a ellas, arroba andguerra l, arroba pili-hblarga para encontrar toda la información. Como la Defensoría del Pueblo también te informa que si realizaste algún tipo de reclamo a la empresa proveedora de energía de la provincia y no obtuviste una respuesta favorable, te podés acercar a San Martín 223 en la Defensoría del Pueblo. Te pueden ayudar. Ahora sí tengo un consejo antes de nuestro bloque salud. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, flebólogo, cirujano y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láser de última generación. Tecnología de vanguardia. Valcarce 639, planta baja. Muy bien, me voy con An. Muy bien, uno de los bloques más pedidos, más aclamados y más compartidos. ¿Por qué? Porque la info que te brindamos acá está realmente buenísima. En este caso te presentamos un tema que está muy en boga, que es el HPV y el HPV relacionado a la ginecología regenerativa. Y por eso es un placer recibirla en el día de hoy a la doctora Martina Siciliani. Hola, Doc. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida a este bloque salud de Junto a Ellos, un bloque de mujeres y de mujeres profesionales como vos que vienen a traernos esta info relacionada en este caso al HPV. Y vamos a empezar, Martina, Doc, por lo básico. ¿Qué es el HPV? Bueno, el HPV es un virus, por sus siglas en inglés lo conocemos todo como HPV, pero en castellano sería virus del papiloma humano, o sea, VPH. Es un virus muy contagioso que se transmite a través de contacto piel a piel, o piel y mucosas. Bien. Entonces es muy contagioso porque solamente el contacto piel con piel o piel con mucosas te puede transmitir el virus. Generalmente contacto sexual, principalmente. Generalmente contacto sexual. Y hablamos de las formas de transmisión, ¿cómo se transmite el HPV? Principalmente así, contacto piel a piel. Bien. El virus se aloja en la piel y en las mucosas. Entonces el simple contacto de piel y mucosas te puede transmitir el virus. ¿Y a qué síntomas debemos estar alertas justamente para decir, creo que tengo HPV? Ese es el problema del virus del HPV, no da tanta sintomatología. Hay un montón de tipos de HPV, algunos dan sintomatología y otros no. Bien. Y algunos están relacionados con el cáncer de cuello de útero, que son como los más importantes. Y son los que menos síntomas dan. Cuando dan síntomas es porque ya hay alguna patología mucho más severa. Bien. Lo que todos conocemos y son más frecuentes son las verrugas vulvares. ¿Sí? Vulvares, vaginales, en el pene, en cualquier lugar, presencia de verrugas. Bien. Y los otros HPV, que son los virus que causan las verrugas, no son los que están asociados directamente al cáncer de cuello de útero, pero sí los otros tipos, que son los que no nos dan tanta sintomatología. Entonces tenemos que ir a buscarlos. ¿Sí? Y lo vamos a buscar a través de controles ginecológicos. A través del control ginecológico. Hay diferentes formas de encontrarlos. Perfecto. Una de las maneras que seguramente todos los conocemos y en algún momento de nuestra vida, después de que iniciamos las relaciones sexuales, nos hicimos que es el Papa Nicolau. Exacto, el Papa. El Papa Nicolau es una excelente estrategia para detectar algunas células que estén modificadas por este virus, pero algunas veces se queda corto. Bien. Tiene una baja sensibilidad, o sea, una baja capacidad de detectar las células enfermas, más o menos del 50%. O sea, que nos deja fuera la mitad. Bien. Por eso es importante complementarlo con algo más. ¿Qué es? Por ejemplo, la colposcopía. Bien. La colpo. La colposcopía, sí. El papi la colpo, dice la gente cuando se va a hacer el estudio. La colposcopía es un estudio que se hace como con una lupa y se pone un líquido que pone manifiesto lesiones que a simple vista no se ven. Muy bien. Entonces, con esa lupa y el líquido podemos detectar algunas lesiones que serían microscópicas, si querés decirle que sean muy chiquititas. Y que nosotros, si nunca nos hubiésemos hecho una colposcopía, no las hubiésemos podido detectar. Muy bien. Bueno, hablamos de HPV, pero tenemos que estar alerta porque en realidad tiene otras consecuencias, otras enfermedades relacionadas, como decías recién, cáncer de útero, por ejemplo. Es la patología asociada. Es un virus que se asocia al cáncer de cuello de útero. Hay otras técnicas, vos me preguntabas, cómo hacemos para darnos cuenta que tenemos HPV. Hay algunos test que detectan si vos tenés o no HPV. Bien. Esto está buenísimo aclararlo porque hay mucha gente que viene desesperada al consultorio diciendo tengo HPV, voy a tener cáncer de cuello de útero. Bien. No es tan así, ¿sí? Ser portadora del virus del HPV, por supuesto, nos ubica y nos posiciona en un grupo de mayor riesgo para tener cáncer de cuello de útero. Y en alerta. En alerta, una paciente que va a ocurrir un poco más seguido a los controles ginecológicos, una paciente que no tiene HPV o que tiene negativo el test de HPV. ¿Sí? Pero es súper importante saber, por ejemplo, bueno, estoy en un grupo de riesgo, tengo HPV, un HPV que está altamente relacionado al cáncer de cuello de útero, entonces me tengo que hacer controles un poco más seguido de lo normal. Excelente. Si no tuviésemos HPV. Muy bien, pero estamos hablando también de la diferencia entre la ginecología regenerativa y la ginecología tradicional. ¿Nos podés contar un poquito más, Doc? Sí, la ginecología regenerativa, funcional y estética que está como muy en boga, como vos dijiste al principio, es una rama de la ginecología, una subespecialidad de la ginecología que aplica tratamientos que pueden ser médicos, o pueden ser quirúrgicos para reconstituir o conservar la forma, la función, la elasticidad y la estética de la vagina, de la vulva y del piso pelveal. Muy bien. Excelente. Pero esto tiene que ver si uno ha tenido, por ejemplo, estas verrugas que vos comentabas de HPV o en cualquier situación yo puedo acudir a este tipo de consultas. Este es en cualquier situación. De consultas. El virus del HPV es una patología que sí puede causar algunas lesiones, te pueden quedar, por ejemplo, algunas cicatrices en la vulva después de que has tenido verrugas o has hecho tratamiento para las verrugas, pero la ginecología regenerativa, estética y funcional es una rama un poco más integral que apunta, por ejemplo, a mujeres que tienen incontinencia de orina leve, que tienen dolor al tener relaciones sexuales, que tienen sequedad vaginal, que tienen alguna patología, es muy conocida, que se llama líquen esteroso. Entonces apunta a un público un poco, bastante más amplio que a una paciente que solamente tiene... Haya tenido HPV. Exactamente. ¿Dónde te encontramos? Porque estás atendiendo en el centro y también en Yerba Buena. Sí, sí, tengo un consultor en el centro, que estoy en la avenida Avellaneda 631, un centro médico que se llama CIME, y estoy en Yerba Buena en dos centros médicos. En el centro médico del 9 de julio, en la Loba de la Vega 150. Muy bien. Y en un lugar nuevo, nuevo, nuevísimo, re lindo, que se llama Espacio Prana, que está en la Pedro Maderuelo y Luis Braille. Muy bien, y te seguimos en las redes. ¿Cómo te encontramos? Gineco.tips. Muy bien, me encantan todos los tips y consejos que nos ha compartido hoy la doctora Martina Siciliani. Ha sido un placer. Hemos hablado un poquito de HPV, hemos hablado un poquito de ginecología regenerativa. Te agradecemos un montón, Doc. No, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias. Te quedas acá un ratito porque vamos a cerrar con dos consejos. A ver, uno muy rico. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Bluebell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. Muy bien, tenemos un montón todavía de junto a ellas. No te muevas del otro lado, pero antes tengo otro consejito. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El sindicato y obra social del servicio doméstico están en San Martín 110. Llama al 497 55 44. Ya volvemos con mucho más de junto a ellas. Quédate. ¡Qué bien, Doc! ¡Qué bien, Doc! Continuamos en esta noche de junto a ellas, por supuesto, con toda la información comprometidas, como siempre con vos, hace ocho temporadas. Antes de dar inicio a este bloque por las mujeres, tengo un consejo importante para vos. Atención personal de la salud. Atención, trabajador de la salud de Tucumán. Súmate a la lucha del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Seguinos en las redes sociales o visitanos en su nueva dirección. Rondó 1046. Citas Tucumán. Doctor Julián Nacif. Doctora Adriana Bueno. Muy bien. Te sugiero que nos sigas en las redes sociales a arroba, junto a ellas, arroba, anguerraele, arroba, pili, guión bajo, hblarga. Por supuesto que ahí te brindamos todos los consejos, todos los tips, la información como esta. EIM, Centro Médico de Estética. Doctora María Eugenia Nemeshey. Tratamientos estéticos, faciales y corporales. Eleva tu imagen y tu esencia. Turnos al 381-561-1329. Muy bien, comprometidas con vos, como te decíamos hace unos días, Tucumán fue noticia por un nuevo caso, lamentablemente, de abuso que sucedió acá en un hotel importante de nuestra provincia. Es por eso que a raíz de eso se abrió un enorme debate sobre los protocolos de género que tenemos que seguir y cómo se abordan situaciones de violencia. Es por eso que estamos con, como siempre, con voz autorizada. Estamos con la doctora Jimena Gómez Roseló. Muy buenas noches. Bienvenida junto a ellas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, queremos saber todo acerca de esto. ¿Cuáles son los protocolos que hay que seguir? ¿Protocolos de género? Las instituciones deportivas, desde hace algunos años, especialmente hablando de AFA, que entendemos, bueno, es el equipo al cual pertenece Vélez, a la Liga Nacional, ya empezó, digamos, a activar, a formular y a trabajar en protocolos de, no solamente de prevención, sino también de sanción y de tratamiento. Y los clubes han empezado a generar departamentos de género internos. Entiendo que incluso Vélez, que es el club que... Que está en foco esta semana. Están los contratados, digamos, de estos futbolistas que están acusados actualmente, tiene un protocolo, te diría que pionero, en términos de abordaje de violencia de género, creo que del 2018, si no me equivoco, y es también uno de los que ha provocado una cláusula contractual, que significa, digamos, la posibilidad de rescindir un contrato a un jugador en caso que se vea involucrado en cuestiones de violencia de género o este tipo de denuncias. Si bien esa cláusula la hizo, digamos, en un momento que se incorporó a un jugador que era Centurión, digamos, que tenía denuncias previas, digamos, uno podría decir, bueno, lo estás poniendo como para incorporar un jugador que ya trae una situación de violencia como para prevenirlo o advertirlo, digamos, pero me parece una herramienta, digamos, válida, que entiendo que incluso San Martín de Tucumán también la tiene para los contratos con los jugadores. Bien. Incluso sé que el Club Atlético y el Club San Martín también tienen... Cuentan con los departamentos de género también. Los dos tienen departamentos de género. Sin embargo, a mí me gustaría, digamos, poder un poquito reflexionar sobre eso porque uno se empezó, digamos, a generar esta cuestión de nichos de los departamentos de género como si fueran institutos separados de lo que tiene que ver con las dirigencias, de lo que tiene que ver con los propios jugadores. O sea, ¿qué sentido puede tener? Claro, como simplemente un cumplimiento social y no una concientización interna. Ojo, puede ser desde la buena intención de decir, bueno, queremos hacer esto porque estas cosas nos importan y queremos que cambien. Ahora, ¿de qué forma va a cambiar? Que haya un grupo de mujeres quizás haciendo un departamento para cuando ocurra algo o capacitando y sensibilizando a la dirigencia de ese club, por ejemplo, y a los mismos jugadores en este caso. ¿Cómo se previene? Bueno, se previene con educación, con sensibilización en la temática, con el abordaje de qué es un abuso, porque no nos olvidemos que en este caso está muy cuestionado el tema del consentimiento. Sí. Se habló mucho de que estas chicas... Eso, justamente, ¿no? Ya hablando más de lo social, justamente se habla mucho sobre por qué estaba ahí, por qué fue, si sabía qué era. O sea, justamente esto, ¿no? Hablamos del consentimiento y las acusaciones, ¿no? De la sociedad. ¿Cómo hablamos tan livianamente sobre eso? Para empezar, para que exista un delito de abuso sexual, no tiene que haber consentimiento en el momento del hecho. O sea, todo lo que ha ocurrido antes de eso y después de ese abuso sexual, de esa relación sexual no consentida o de esa agresión, no interesa en absoluto para el derecho. Es decir, no importa si ella ha ido con 13 damas juanas a ese departamento. Y yo también quiero poner el acento en que se habla mucho del alcohol o de cuánto alcohol, de quién ha llevado, de quién no ha llevado. Esto tampoco tiene que ver... Es verdad, puede haber... Provoca probablemente un estado, digamos, en alguna persona que puede provocar vulnerabilidad y hacer no consentir la situación. Sin embargo, con que simplemente no existe el consentimiento y esta persona te diga yo no he consentido esta relación, eso es suficiente para comprender que ahí hay un ataque sexual, no consentido, digamos, y no hace falta, digamos, que tiene que ser un consentimiento claro, tiene que ser un consentimiento expreso y que no exista un no, tampoco es señal de que sí quiso. O sea, que no haya dicho no, digamos, por ejemplo... Exactamente, exactamente. La situación, quizás una situación violenta en la que se encontraba. Doctora, para terminar, ¿qué significa justicia para un acto de abuso sexual? Es profunda la pregunta, pero me parece que para cada víctima el concepto de justicia es distinto. Hay víctimas que sí o sí te pueden llegar a decir yo quiero que esté preso por lo que me ha hecho, que este daño no me lo va a reparar nada, que quiero que esté preso. Otras te dicen, bueno, esto, pero también quiero que se me reconozca todo por lo que yo he pasado. Pero la verdad que justicia, por un lado, es que existe una sanción concreta en los términos penales y clásicos del derecho. Una condena, en este caso, fuera comprobado finalmente este hecho. Y en otro sentido, me parece que justicia tiene que ver con los clubes y que ahí sí falta mucho con la dirigencia de los clubes y los clubes tucumanos. Recuerdo que yo también estuve litigando en un caso de abuso sexual en contra de un DT, el DT Central Norte, acá de Tucumán, y también la dirigencia no hizo, digamos, ningún tipo de escucha de esta situación, así que entiendo que Vélez por lo menos actuó de forma receptiva con la denuncia de esta víctima, no como el caso de Tucumán, el DT Central Norte, en este caso. Sí, sí, lo recordamos también a ese caso. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este caso y, por supuesto, levantando la bandera de todas las mujeres en esta lucha y apoyándonos, una entre otras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ya en un ratito viene Pili a sumar que está bien, porque ya la tenemos a ella que ha venido. ¿Con quién estamos? Tan linda, tan de dorado. ¿Por qué? Porque estamos anunciando que se viene el próximo lunes. Levantamos acompañadas. Mate, café, con qué. Muy bien. Mate. Media luna, bollito. Mate, mate. Yo, cafecito, para empezar así como arriba. Porque, señores, se viene el Vivo AM, la nueva propuesta de El 8 TV de la mano de la... ¿La conocen? ¿La conocen? Más o menos. Más o menos. Vamos, somos familia, eso es lo lindo. Exactamente. Quiero saber todos. Y la gente nos acompaña todos. Todo, todo. ¿Cómo nos levantamos, entonces? Con todas las pilas, toda la información, con lo que necesitan saber para salir de casa, se viene el tercer noticiero, de la familia de El 8 TV. Estamos re contentos todos los que estamos trabajando porque es una apuesta linda, una apuesta grande. Vamos a tener una disposición distinta y mucho desafío técnico. Estamos trabajando así un montón. Queremos saber el equipo, claro, porque no estás sola. Con los grupos creativos, obvio. Claro, a ver. Nadie puede solos. Claro. Somos en equipo, ¿no? Exactamente, para que todo salga bien. Y claro, así que voy a tener un panel muy hermoso. En uno me está queriendo decir los nombres. No, que diga todo. Acá viene a contar. Claro. Y a spoilear todo. Claro, sábado faltan unas horas para que empiecen. Tremendo. Y están re contentos. Hacemos una sinergia hermosa. Jorge Lobo, Silvina Sena, Vivi, Félix Cerruti. Vamos a tener móviles en la calle. Va a haber mucho contacto con la calle, mucho de lo que pasa afuera. Está bueno. Todo lo que hay que saber, la producción de Sola, el Donate. Muy bien. Estamos ahí como todos encantantes. Pero esto es un programa de mujeres. Yo digo, ¿cómo es la organización a partir de ahora con dos peques, la vida misma y todo, para estar a calle adivinas a las 7 a.m.? En equipo, como te dije. Es la clave de todo. Equipo en la casa, equipo en el trabajo, por todo esto, la familia. Como hacemos todas las mujeres, ¿qué somos? Malabaristas. No se lo tengo que decir. Deja la lanchera lista, la mochila lista. El uniforme la noche anterior, la mochila lista, la lanchera lista, ya hubo ensayo. Ya hubo ensayo. ¿A qué hora estarías arrancando? Acá, a las 6 de la mañana. O sea, si venís, si me tocas el timbre del canal a las 6 de la mañana, yo te abro. Me estoy poniendo el corrector de ojeras. Muy bien, nosotras celebramos, la verdad, la producción local y el crecimiento de esta gran familia que es el 8TV y de la mano de Caro que te conocemos hace un montón. Nos conocimos en la universidad. Sí, y además, les quiero decir algo y en esto del concepto de que no somos solos, está buenísimo decir que la tele en el 8TV va a tener una mañana en vivo de producción local. Muy bien. Y lo quiero remarcar porque de vivo a M pasamos a vivo mañana y después descansamos un ratito y viene vivo mediodía. Entonces, va a ser una mañana que es producción local, que es trabajo para los tucumanos, talento tucumano, poner en valor a nuestros equipos, a nuestros cronistas, a nuestros técnicos y eso está siempre, siempre muy bueno. Desde el próximo lunes entonces por la pantalla del 8TV se viene Vivo AM. Ay, sí, tempranito, los espero. Todo el éxito del mundo, a todo el equipo se quedan a cerrar con otras por su cuenta. Ay, qué loco, en serio. Sí, por supuesto, acabamos. No, como cerramos el programa y nos vamos porque es sábado de noche. Así es. se arma porque ya se vino de dorada. Ya está lista. Y a ustedes les agradecemos por supuesto una vez más por dejarnos entrar en su casa. Es un placer compartirlo con todas ustedes. Así es, ha sido un verdadero placer. Qué lujo este programa y nos vamos y obviamente lunes 7 AM y estamos. Ahí estamos, las espero. Chao, chao, Chao,